¿Cuál es la falta de inversión de las empresas telefónicas? de La Pampa, San Luis y La Pampa, se han fijado, entre otros, el objetivo de crear una empresa que pueda dar una solución a este tema en ambos territorios. Actualmente nos encontramos gestionando, junto con la provincia de La Pampa, la habilitación necesaria para que podamos tener servicios 4G o 5G cuando éste se licite. De la periferia al centro, tanto para La Pampa como para San Luis. Gracias. 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 Gracias.